Hola amigos, estamos acá en el Mesa de Leones, límites con Coacalco y la Sierra de Guadalupe, literalmente donde termina la zona urbana de Catepec. La gente, como ustedes observan, todavía cocinan con leña, carecen de los más elementales, tienen casa de láminas, necesitamos cambiar la condición de vida de los vecinos. Desde Mesa de Leones, arriba del Parque de Residencia, Coacalco, visitando a nuestros vecinos porque queremos calidad de este gobierno y vamos a apoyar a nuestros vecinos y vecinos a cambiar su condición de vida. Es increíble que en nuestro municipio, el más poblado de este país, con 5 mil millones de pesos de presupuesto anual, tengamos casas en estas condiciones. ¿No tienes ningún programa social, jefe? No, ninguno. ¿Me ayudan? Nada. Nada. Increíble, cambiemos esto. Saludos amigos. Vamos a ayudarte. Sí.